Bueno, ¿por qué Chile no encuentra la paz? Se lo vamos a preguntar a Juan Eduardo Faúndez, que es sociólogo, presidente de la Fundación Socialdemócrata, y además fue integrante del gabinete de la ex presidente Michelle Bachelet, allí en México, en Chile, perdón, una opinión calificada. Juan Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias por la llamada. Bueno, gracias a usted por este tiempo que nos permite dialogar con usted y conocer qué es lo que está pasando en Chile. Cuesta entender por qué todavía no hay una salida. El presidente Piñera, al menos a la información que tenemos a nivel internacional, ha dado distintas señales, ha intentado abrir el diálogo, ha retrotraído las medidas que aquejaban en primer término a los manifestantes, pero aún así hace un mes que los ciudadanos chilenos están en las calles. Bueno, efectivamente el gobierno ha dado tibias señales, como lo conversamos hace casi ya más de 25 días con ustedes. El problema aquí es de fondo, es un cambio al modelo, es un cambio estructural. Esta crisis no se va a resolver con medidas paliativas. Como tú bien lo decías, el presidente congeló el alza del pasaje del metro, tardíamente congeló el alza de más del 20% de las cuentas de la electricidad, y efectivamente ha surgido a raíz de este nivel de desigualdad que tenemos, la multidemanda. Y de esa perspectiva, una salida, y yo creo que estamos justo hoy día y mañana en horas cruciales para nuestro país, en donde el gobierno se abrió, un gobierno de derecha, se abrió a estudiar los cambios y a generar una reforma a la constitución de nuestro país. Y en este sentido, la clase política en su conjunto ya está tomando ciertos atisbos de acuerdos para que se pueda realizar una reforma completa. Ahora la discusión es más bien el mecanismo. Y en ese sentido, es importante saber lo que está pasando. Hay un tema de violación a los derechos humanos. Tenemos más de 200 heridos oculares, uno de ellos que está a punto de perder su visión completamente por el ataque de carabineros. Tenemos carabineros también que fueron atacados con bombas Molotov. El gobierno aumentó el salario mínimo de 428 dólares promedio a más de 500 dólares, pero, ojo, la línea de la pobreza en Chile es de 630 dólares. Por tanto, la presión que se está poniendo sobre el gobierno es que genere un ingreso mínimo, un salario mínimo, que esté acorde con una línea de la pobreza para cuatro personas. La verdad que las imágenes que ustedes han visto son lamentables. Tenemos saqueos a lo largo y ancho de todo el país. Tenemos revuelta social. Hoy en la región metropolitana se ha sumado el paro de los recolectores de basura. Por tanto, tenemos una alarma sanitaria que está en curso. Y en ese sentido, la verdad que las distintas fuerzas políticas han entendido y el gobierno se está abriendo muy tardíamente. Por eso la demanda crece, sino que más bien lo que hace es actuar con mucho retardo. Pero ya desde el domingo en adelante se ha tomado la decisión por parte de gran parte de la derecha, salvo la derecha más dura, la pinochetista, de que es necesario sentarse a conversar un cambio del modelo. Y eso parte por una reforma a la constitución, una nueva constitución. Bueno, ¿hay interlocutores para lo que está proponiendo el gobierno? Porque parece, a diferencia de lo que vemos en Bolivia, allí en Chile parecen manifestaciones que son anómicas, que no tienen líder, que no tienen consignas tan unificadas a la hora de salir a las calles. Martín, me sé, efectivamente, eso es un problema que tenemos acá en la crisis en Chile. Tenemos movimientos anárquicos, movimientos sociales que confluyen y que cada uno presenta su demanda sectorial. Desde esa perspectiva también tenemos una clase política que la gente la siente completamente lejana. De hecho, una de las medidas que se tomó y que se está a punto ya de llegar a un acuerdo es la baja de la dieta parlamentaria, porque estamos hablando de parlamentarios que tienen un sueldo superior a los 10.000 dólares, que sobrepasan con creces el salario mínimo, que es uno de los motivos de la gran desigualdad y la gente efectivamente ve al parlamentario como un actor más bien lejano. Nosotros, la verdad, las fuerzas de izquierda progresista, moderadas, que creemos en la gubernamentalidad, estamos de acuerdo con la necesidad de generar un cambio a la Constitución porque significa ya reformar el modelo. Pero también quiero decirte que no quiero ser tan pesimista. Fíjate que Chile tiene margen presupuestario para poder generar una agenda social mucho más profunda. Martín, Mercedes, Chile es uno de los países que está dentro del 25% que tiene menos deuda externa en el mundo. Por tanto, tenemos bonos soberanos del extranjero que nos permitirían abrir la chequera, abrir la billetera para poder generar no solo una agenda política con un cambio en la Constitución, con amplia participación ciudadana, sino que también una agenda social mucho más fuerte. Y para concluir esta parte, quiero señalarte que el gran empresariado chileno ya se abrió derechamente a aumentar el salario mínimo en sus empresas para más de 600 dólares. Por tanto, quiero ser muy sincero y muy respetuoso de la autoridad presidencial de mi país, pero la verdad no ha estado a la altura y lamentablemente está llegando atrasado a la demanda. Y cuando en una oleada de escalada de demandas, cuando tú vas llegando atrasado a cada una de las distintas demandas, esta demanda va creciendo. Claro, todos coinciden, Juan, que Piñera ha generado empleo, que ha mejorado la economía, pero la desigualdad en el país existe y como vos decís, las promesas que él tenía fueron cumplidas, pero a destiempo con lo que la gente necesitaba. La gente no está pidiendo que Piñera se vaya, ¿o sí? Mira, Martín, Mercedes, primero señalarte que lo que acabas de señalar es erróneo, porque en el gobierno de Piñera, efectivamente, él señaló que iba a haber un crecimiento económico, que iba a haber mayor empleo y esas cifras no se dieron en Chile, ya sea por el tema China-Estados Unidos, pero principalmente por medidas neoliberales que profundizaron esta desigualdad. Y lo que señalaba en la entrevista anterior, el modelo chileno es exitoso en la medida en que crece sobre el 4 y el 5, porque la gente, el obrero, tiene capacidad de poder endeudarse, pagar una tarjeta de una multitienda, comprarse bien y servicio, pero con la certeza que va a tener empleo mes a mes. Lo que pasó en los últimos meses es que la economía se contrajo y por tanto la gente se dio cuenta que no tenía liquidez y desnudó esta situación. Y en ese sentido hay que señalar que ya las proyecciones de crecimiento para Chile bajaron a menos de un 1,9% cuando los chilenos hemos estado acostumbrados en la década del 90, a principios del 2000, a tener indicadores por sobre el 7, el 8%. Por tanto, ahí es donde, en términos sociológicos, la sociedad chilena, al no tener una certeza de trabajo futuro con este parón, viene obviamente un pequeño default financiero a nivel microeconómico y es lo que también es este cóctel perfecto que hace estallar esto. Bueno, Mercedes preguntaba sobre un tema que no lo quiero dejar pasar. ¿Hoy los manifestantes están pidiendo la salida de Piñera, la renuncia del presidente? Mira, hay que ser sincero en esto. Efectivamente, hay una parte importante de los manifestantes que al ver que ya casi pasa un mes de la revuelta social están pidiendo derechamente que exista un cambio. Desde esa perspectiva hay que ser bien sincero y concreto. Estamos en una democracia en donde a Chile le costó más de 17 años poder volver y fortalecer un espíritu democrático y en este sentido creemos necesario y justo que en un marco de gobernabilidad esto pueda tener una salida institucional. Gran parte de las fuerzas políticas, salgo algunas excepciones, porque hay que señalar aquí los extremos en Chile le están haciendo mucho daño, los extremos de derecha, los extremos de izquierda, no están entendiendo de que aquí se puede perder efectivamente no solo la gobernabilidad, sino que una línea de crecimiento, de estabilidad democrática que dio sostenibilidad a un modelo que redujo la pobreza del 40 al 8%, pero que tiene la deuda pendiente de la desigualdad y que yo creo que con una discusión de la Carta Fundamental, de la Constitución, heredada desde Pinochet, y que los grupos más de derecha, herederos del pinochetismo, están entendiendo de que esto ya no es sostenible en el 2019 y que nos tenemos que abrir a esto. Esperemos que las fuerzas políticas entiendan esta situación y el día de hoy, hoy, ahora, ahora en el Congreso, se está discutiendo el mecanismo de cómo sería esta reforma, ya sea por un Congreso constituyente, que es lo que promueve la derecha, o una Asamblea constituyente, como promueve la oposición y las fuerzas de izquierda progresistas. Bueno, por último, ¿la dirigencia política está a la altura de las circunstancias? ¿Está acompañando al presidente para tratar de encontrar una salida en paz y que tenga contentos a la mayoría? Porque la sensación que tenemos es que al presidente Piñeda, de alguna manera, le ha tocado bailar, esto es una expresión muy argentina, pero le ha tocado bailar con la más fea, porque le ha explotado una bomba que viene desde hace muchísimo tiempo. Las cuestiones estructurales que hoy se están pidiendo que se cambien vienen desde hace décadas, desde la salida de Pinochet. Es cierto, y ahí hay un fenómeno sociológico bien interesante, porque los gobiernos de la concertación, lo que hacían es, aparte de tener un crecimiento económico, tenían políticas sociales que iban creyendo el cerco. Por ejemplo, la presidenta Bachelet, y esto es un tema no menor, no existían pensiones básicas solidarias para más de un millón y medio de chilenos y chilenas, es decir, no tenían ni un duro, como se dice, en términos de sus jubilaciones, porque no cotizaron durante su vida activa. Y lo que hizo la presidenta Bachelet fue instaurar una pensión básica solidaria. El punto es que lo que se requería, y fue la promesa del gobierno de derecha, es que se iba a crecer económicamente, que se iba a mejorar el empleo, y que lamentablemente sus factores no se dieron. Y como lo comenté en la entrevista pasada, la verdad que hubo un descrédito de la población chilena cuando aumentan el precio del metro. El ministro de entonces, que ya salió con la reforma al gabinete, con el cambio de gabinete, señala, bueno, los chilenos tienen que levantarse más temprano para pagar menos, y la verdad que fue un ninguneo que se fue acelerando, y que fue este cóctel que nos tiene en la situación que nos tiene. Y en ese sentido, la clase política, seamos sinceros, en su gran mayoría está desacreditada porque no ven cambios estructurales ya en un mes, casi en 28 días de protesta. Y en este sentido, nosotros creemos que lo que está ocurriendo ahora, que no es menor, que es que las fuerzas políticas entiendan la necesidad de una reforma estructural, puede generar la luz al final del túnel con respecto a la salida a esta crisis. Bueno, ojalá, ojalá. Estamos todos esperando, igual que ustedes, que esto se solucione y no ver estas imágenes tan tristes que estuvimos viendo todos estos días. Juan, un placer, como siempre, hablar con vos. Gracias. Mercedes, Martín, un millón de gracias a todos los compatriotas, a los amigos argentinos, y entender de que hay margen y que esperamos que salgamos de esta crisis prontamente. Muchas gracias.